Gracias, Estudios Centrales, aquí Jorge Bizarro, transmitiendo en vivo y en directo Live and Directing desde el Centro de Prensa de Manos. ¡Sí! ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Jorge, en la tarde. Bien, muy bien. ¿Llueve también en Amazonas? ¡Uf! ¡Ah! ¡Uf! ¿Cómo llueve? Claro, si llueve en Buenos Aires, llueve en todos lados. Lueve en Brasil, en... Bueno, pero estamos a... En Iclandia. 5.000 kilómetros, o sea... No, pero... Sí, ya te pasa. Perdón, que estoy tomando un mate. Bueno, pero estamos al aire, Jorge. Le pido una disposición, una prioridad. No, es que acá los muchachos se toma mucho mate acá en la... la gente de las tribus en el Amazonas. Ah, ¿sí? ¿No son más del té de los brebajes? No, ¿cuándo vio... dígame cuándo vio un indio tomando el té que me muero? No toman té los indios, los indios toman mate. No, 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 los gauchos toman mate. Los indios tomaban esos brebajes que hacen en ollas, con humo. No, esos cuando hacen sí, que cocinan gente, esos son los jíbaros, pero nada que ver, que pican las cabezas. No, pero... ¿no toman la ayahuasca los indios? Y se... sí, acá se toma bastante también, sí, sí. Pero eso ya... yo trato de... no, no, yo ahí me encierro, me encierro en la carpa porque es peligrosísimo. Sí, y Rolando Graña tomó y todavía no se le fue el efecto. No, y aparte dicen que todavía tiene un aliento Rolando... Uf, otra que pampita. No, 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 no. Está terrible el aliento de Rolando Graña. No tomen esas cosas porque después hacen cualquiera, andan por la calle desnudos y corren peligro como... Como el escocés, ¿se acuerdan del escocés del Mundial, el de Francia 98, que estaba con la pollerita borracha y tiraron la vereda y parece que... Lo culiaron. Hicieron un pie, bueno. Sí, lo culiaron porque se había quedado en cola. Y tampoco tomen burundanga, eh, cuidado con la burundanga. Porque el escocés no usa nada abajo de la pollerita, va así en pelos. Es peligrosísimo. Es peligrosísimo. Pero eso, por suerte, están en Escocia. La verdad que hoy dije, un día de lluvia, la gente se pone cachonda, romanticismo, el arte. Digo, vamos a hacer algo relajado para que la gente tenga una caricia en el alma, una caricia en el oído a través de la radio. Por eso tenemos... Hablo bajito porque está en un rincón, en el centro de prensa, escribiendo una poesía en una servilleta de papel con su lapiciño japonés. Y está ahí, lo miro realmente compenetrado, escribiendo la poesía. Ahora, tenemos hoy, Rodrigo Jimena, al poeta número uno del Ander Carioca, Gilberto Gilúm. Acá está Gilberto Gilúm. Qué lindo, me gusta un día de lluvia, un día así como otoñal, melancólico. Qué mejor que relacionarnos con la cultura en un programa cuyo lema es Tetas sí, cultura no. Cultura no. Pero la excepción es Gilúm. Tenemos varios momentos de excepciones aquí. Cuando hacemos las noticias con Jimena, después del Downstone Minow. Y ahora, que es el momento de la cultura con el querido Gilberto. Adelante, Gilberto, buenas tardes. La poesía y la lluvia se llevan de la mano. ¿Ya estás? Dale, vení, maestro. Pensé que ya estaba. Lo está escuchando, Gilberto Gilúm. Salúdelo, Rodrigo. Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo va y vos? Demoró en llegar, que estaba en un trayecto... Ah, no, estaba escribiendo, ah, no inodoro. Estaba sentado en un inodoro en un trono escribiendo mamá. Podecía en una servilleta de papel con mi lapiciño japonés. ¿Ustedes allí en el Amazonas tienen inodoro clásico, el váter? El clásico váter. Ah, estaba así, un inodoro de... Ah, sí, tabla. No tengo tabla y vos se sienta directamente. Pongo papel porque las tribus no tienen enfermedades. Ah, usted pone un papelito arriba de la loza. Claro, y hay bicho de cola. Ah, bicho de cola. Claro, en las cloacas andan un bicho de cola que... Vos se sientan en un inodoro y el bicho de cola se mete en la cola y... Es generador, vos se quedan, fiquen enfermos, el bicho de cola se mete. Claro, porque en Brasil existe el bicho dupe, que es un bicho que anda en la arena, que se te mete entre los... Viste donde estás, en los hongos a veces, en los pies, ahí... Sí, yo he vivido ahí, he tenido bicho dupe. Este no entra por los dedos del pie, este entra el bicho de cola. El bicho de cola entra y sale. Entra y sale. Cuando usted entra, el bicho de cola es muy doloroso. Acabala, Lucis. Pica el bicho de cola, pica, pica, pica. Ah, pica, sí. ¿No serán hemorroides, profesor? No serán hemorroides. No, no, no. El bicho de cola es una cosa, hemorroides es otra cosa. Acabala, Lucis. Acabala. Bueno, Silberto, ¿cuál es el tema sobre el cual va a versar hoy su poesía de la tarde? Estaba escribiendo una poesía que se llama Vallina da Cuñada. Vallina da Cuñada. Vallina da Cuñada. Me gusta porque es un tema profundo que acá tratamos poco. Ah, mucho profundo, ah. No porque sea una ballina, ¿no es cierto? No, no, es poesía. Bueno, un aquelarre de cultura, un momento donde realmente nos conectamos con otro tipo de sensaciones. La poesía intitulada Vallina da Cuñada en los versos de Gilberto Chilum. Yo tengo un amigo. Él se llama Ronaldo. Gosta de chupar en la pochola y beberse el caldo. Ronaldo tiene una novia y también tiene cuñada. Él es muy gustosa y tiene jugosa una empanada. Vallina da Cuñada. Amor prohibido de un romance. Con Náxata de Montpalo, mi amigo Chilum Lance. Mi amigo es la cuñada. Solo ha internado en Pelotas. Llega un marido de trabajo y le costa entera la zona. No, 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 no.